Música Vamos Ávaro, que siempre tengo que esperar por ti Bueno hombre, para que no pierdas la costumbre Ya, 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 todos los días igual ¿Vamos? Vamos, venga, vamos ¿Pero en esto? ¿Cómo que en esto? Desde mi coche Bueno, mi furgo ¿Pero y no vamos en autocaravana? No, hoy vamos en esta Así la vemos de otro punto de vista Pues venga En vez de ir en autocaravana vamos a una campera más pequeña ¿Y dónde vamos? Vamos a ir a Sagú ¿A qué? A conocer un poco el Camino Santiago que nos ofrezca Sagú Y a ver un grupo de autocaravanas que van a cruzar Sagú Que vienen desde muy lejos hasta Santiago Está muy cercano Están haciendo el Camino Santiago Entonces vamos a ver si charlamos con ellos Si podemos Pues venga, anda Me apunto Vámonos Bueno, Álvaro, ya llegamos, eh Que me llevas una altura Que si queda mucho Que cuánto queda Que si ya hemos llegado Que si tengo hambre Que si quiero desayunar Que si no sé qué Pues eso, mira, ¿desayunamos? Aprovechamos, entramos aquí en la vejilla a desayunar En el área ¿Dónde está esto? Ubicalo, venga Todavía Dirección Burgos está en Sagú En Sagú Es la que va en dirección Burgos Correcto Vamos a ver qué tal nos dan un buen desayuno Yo creo que bien, ¿no? ¿Y cómo se llama esto? La vejilla La vejilla Lo acabo de leer ahora mismo Pues venga Javi ¿Qué? ¿Qué? Estoy en ello Estoy en ello Te vemos en unos cafés Y una chica, tú estás bailando el Michael Jackson ¿Cómo es eso? Sigue andando para atrás Está yendo para atrás ¿Por qué no va para adelante? Yo qué sé ¿Va como los cangrejos? Sí, es típico de así ¿Ah, sí? Lo de mejor a ver Sí Hay mucha pesca de cangrejos aquí Anda ¿Conoces a alguien que pueda echar ahí y grabamos algo diferente? Mmm... Sí, podemos ver a una persona después Me ensayunamos y después vamos a verle Que le gusta mucho y lo que entramos en el río Pues vete haciendo una llamada Vale Vale Nos vas a poner un café con leche y dinos que nos ofreces para desayunar así con condimentos Para desayunar tenemos tostadas, tenemos bocadillos fríos y calientes ¿No? Tenemos bollería, croissant y napolitanas que se hacen aquí Todo aquí De la casa Y no sé qué más, si quieres salado, pues bocadillos ¿Qué te parece? ¿Mucho? Vale, ok ¿También dais de comer también? Sí, sí También tenemos... Sí Combinados y todo eso también Tenemos menús, tenemos platos combinados, bocadillos fríos y calientes, pinchos de tortilla De tortilla de patata Por lo que veo tienes cuatro primeros y cuatro segundos también, ¿no? Para elegir... Sí, 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 a veces hay alguno más Pero bueno, básicamente cuatro y cuatro Sí Sí ¿Qué cliente la pasa? Normalmente es la que son Mucho transportista, pero sí que es verdad que también pasan muchas caravanas porque van de Portugal a Francia, Francia... Mucho, mucho francés y portugués, ¿no? Sí, mucho, sí, 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 se mueven mucho y... Pues todo eso es lo que hay que valorar, que pasan bien autocaravanas Sí, 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 sí Y se quedan incluso a dormir las autocaravanas Bueno, claro, aquí está abierto casi... ¿de qué hora tenéis abierto? Sí, desde las seis de la mañana, ahora, después de la pandemia, hasta las diez de la noche Bueno... Antes cerrábamos a las doce, pero gasolinera está hasta las doce Entonces estáis desnudos, ya habías doce Pues muy bien, vale Sí Bueno, pues que nos pongan los cafés, ¿no? Un café con leche Vale, gracias Hamburguesa con patatas, entre meses fríos ¿Qué más? Huevos, bacon, pata ensalada, beiste, pechuga de pollo Oye, es el desayuno y se me está haciendo la boca agua, ¿eh? Ya, bueno, pero si el desayuno es fuerte, también tiene más energía y tenemos un día muy largo Desayunamos, ¿cómo hacen los ingleses? Aquí con bacon y... No, sí Yo pensé que era a la izquierda ¿Cómo sé cómo me desayuno a los coches? Como los coches que me hacen a la izquierda, pues... Ahí, 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 ahí Oye, ¿cómo estabas haciendo ahora cuando querías? Súbete, ponte ahí en la barra Es que parecía que me quedaba corto Como que me notaba así, que me faltaba Digo, ¿pero qué hace? Que está ahí, parece un niño pequeño Ya Quiero unos gusanitos Quiero un café con leche, quiero más Bueno, pide leche templada y lingotazo y seguimos Seguimos ¿Has pegado un toque? Sí, nos esperan Te dejo estar del río al lado Así que... Al lado Sí, estamos aquí al lado ¿Vamos a verle? Sí, sí, que sí, que sí Vamos volar Vale, perfecto Vale, dale duro Adiós Bueno, es sencillo El cangrejo aquí en Sahagún es una cosa normal estar todos los del pueblo, de venir a pescar cangrejos Pescamos con rateles, echamos un cebo y sacamos estos cangrejos tan guapos aquí, limpitos, grandes y la cosa más sencilla, vamos a ver cómo se sale un ratel Aunque tampoco venimos muy preparados para esto, eh, tío Esto sería... esto es un ratel echado aquí en el río y no sé lo que saldrá ahora, pero bueno, ahí salen dos cangrejos Y el cebo, que normalmente ponemos hígado, bazo y pescado, al pescado entran muy bien también Se están poniendo como las bestias Y entonces esto, si están ahí sin tocarlos nunca con la mano ¿Por? Pues nos dicen que no los toquemos con la mano, para no, si se devuelven al río, que no... no pegarles alguna enfermedad o alguna cosa Entonces, esto es fácil, volvemos a dejar el ratel en el sitio Ya durante 10-15 minutos y se vuelve a sacar Ahora vamos a sacar otro más adelante Vamos a ver A ver si tenemos suerte y nos da... Algo más Algo más, pero a estas horas ya es un poquitín difícil, porque el cangrejo sale... sale vacío el ratel El cangrejo normalmente sale al amanecer o al atardecer Ahora a estas horas, al mediodía, salen muy poquitos ¿Cuántos rateles tienes echados? Normalmente llevamos 10 Ahora la ley nos deja llevar 20 rateles, pero siempre ha sido 10 Los llevamos numerados Y aquí lleva puesto el carnet de identidad mío y el nombre mío Para que esté todo legal Entonces... Bien, vamos a ver si en este encontramos algo ¿Este pesa más o es que hay mucha agua? Es que hay mucha agua Mira, mira, mira En este... Unos cuantos, eh Nos salen 5 cangrejos 4, 5 4 4 Estos cangrejos que son... Pero... Es el cangrejo señal Sí Si vinieramos a primera hora de la mañana saldrían 10, 15 en cada ratel Claro Pero claro Bueno O si hubiera un día de tormenta que también entra muy bien Ese pesa, eh Ese pesa, eh Ese no tiene truco, ¿no? Esto no tiene truco Esto es donde los dejamos mientras vamos pescándolos para que no se mueran y no pasen mal el cangrejo Muy bien Muy bien Bueno, pues ya sabemos que en Sahagún tenemos muchas alternativas, eh Ahora hemos visto algo de la pesca y ahora vamos a ir a ver el pueblo ¿Te parece correcto? Esto es un... Un ere de... De... Trucha también Se pesca trucha Todo esto es ere ¿Sí? Sí Entonces se pueden coger dos piezas por día Y pescador También tenemos la... De trucha La pesca también Pues nada, hay que animarse Vamos Estamos animados, eh Hemos venido con un grupo de amigos de Atocarabanas que están pasando el camino de Santiago Y estamos con... Con Paula, la alcaldesa, que nos va a contar un poco... La... La vida de Sahagún y las perspectivas que tiene de las nuevas áreas que va a hacer Que nos diga ella lo que... Lo que nos estás preparando aquí ahora Bueno... Para las áreas y para las Atocarabanas y las campes Cuéntanos Sí, pues lo primero, bienvenidos a Sahagún Eh... Es un grupo más de turismo Sí Lo que vosotros sabéis que cada vez tiene más auge Y la verdad es que... Después de la pandemia yo creo que... Que ha sido... Un revulsivo, ¿no? Sí También para ese sector Y bueno, pues aquí en Sahagún, aparte del cambio de Santiago, tenemos... Eh... Muchos tipos de turismo Y este es uno más Y... Y bueno, pues... Eh... Lo que estamos intentando es... Eh... De buscar la manera de... De que... De que te... Con todos los servicios, pues... Las autocaravanas, pues... Puedan venir aquí, disfrutar de nuestro patrimonio y de... De la gastronomía y de todo lo que tienes a Sahagún Todo lo que tiene, que tiene mucho que ver a Sahagún Con el cambio de Santiago Pero también... Tengo entendido que estás preparándonos un pequeño... De una zona o estás entrando en una zona palaria de caravanas, ¿no? Algo, ¿no? Sí... En un principio pensamos en... En un pequeño aparcamiento Eh... Que lo teníamos muy bien ubicado, muy cerca de la oficina de turismo Pero... Eh... Bueno, pues... Eh... Han ido pasando los meses Y nos hemos dado cuenta de que tenemos un sitio Muy, muy amplio Con todos los servicios Con mucha naturaleza Muy cerquita del río Y... Y... Y creemos que ahí es donde va a estar... Eh... Eh... Pues... Esperemos que para primeros del año que viene Ya lo tengamos todo listo Ah... Un área nueva con... Todos los servicios, ¿no? Pues eso también Pues hay que tenerlo en cuenta Porque... Sahagún necesita... Y tiene mucho turismo Hay que aprovechar el momento Entonces, nada Pues ahora... Eh... Vamos a ver a... Unos chicos que acaban de llegar A ver qué te parece Que están aquí comiendo Y me cuentas Vale, perfecto Luego os van a explicar ahí A lo largo del año Pues todo lo que hay Porque luego, bueno Pues para gustos Pues cada uno puede elegir En qué momento del año venir Y disfrutar de... De Sahagún Camiones de Santiago Muy importante para Sahagún En este caso Y para el área de caravanas Pues le estaba contando Hasta hace un momentín Que para el año que viene Tenemos algo preparado Muy, muy bueno Para... Para este sector Muy importante Y va a ser algo que... Que va a marcar, eh... A nivel de España Ya veréis Yo creo que le merece el aplauso, ¿no? Sí Bueno, pues estamos ahora con David Que es el que nos hemos encontrado con él realmente Que nos va a contar el evento Que fue el Camino de Santiago ¿Cómo lo ha hecho? Que no sé Nos tiene que contar Entonces, David, cuéntanos ¿Qué es este evento? Pues es una aplicación Para los que viajan en furgoneta y autocaravana Y hacemos eventos y quedadas Como este, el Camino de Santiago Desde Zaragoza a Santiago Vamos parando con las autocaravanas Por los diferentes pueblos Y conociendo un poco Todos los sitios que tienen para ver Y apoyando los comercios de la localidad Enseñando la escultura de cada zona Que el Camino de Santiago Y autocaravana, ¿no? Eso es Ahora estamos en Sahagún Que queda mucho, ¿no? Queda mucho Estamos casi a mitad de camino Realmente a mitad de camino Sí, ¿no? Aquí es la mitad del camino Y ahora nos queda otro cacho Que es lo bueno Que queda del Camino de Santiago Que las personas con las que estás ahora viajando ¿Qué suelen ser? ¿Más ya tirando un poco jubilados? Sí, aquí O gente más joven de trabajo Hay de todos los grupos Este grupo son casi todos jubilados Y... Que coinciden, ¿no? Haces más Sí ¿Tienes más eventos también? Más eventos Habrá un tercer evento Probablemente a finales de verano Ajá Y después para el año que viene También prepararemos otros dos o tres eventos al año Para el Camino de Santiago Junto con otros eventos Que hacemos para... En un sitio concreto Para... Con un motivo ecológico Para... Tentar una zona de árboles O limpiar una zona del río Que haya sido ensucia Y... Da igual que sea autocaravana Que sea camper No hay ningún problema No hay ningún problema Cualquier vehículo o vivienda Es válido para viajar Vale, vale Creo que también quieres tener Hecha una hora O en breves para León ¿No? Hacer todas las montañas de León Eso es, sí Bueno, pues ya... Ya nos irás diciendo Eso es Vale, pues nada, nos alegramos verte Y ya nos contarás A lo mejor nos encontramos en algún sitio más Por ahí contigo Esperemos Vale, pues nada, un saludo Un saludo, gracias Que menos mal Esto era la Trinidad, ¿no? Sí Y la oficina de turismo Ah mío Que menos mal Que Toñi te está llevando la bolsa de la ropa sucia, eh Ya, menos mal Se me da mal a mí ¿Por qué? Yo soy más de mochila ¿De mochila? ¿Dónde está mi mochila? No, si, ya la llevo puesta siempre No, si, ya la llevo puesta siempre ¿Has visto las... Las vallas que hay aquí? Se dice, se comenta que ha habido fiestas Sí, dicen que había fiestas Que hay que pasar un... O sea, es que son... Toros, ¿no? No sé lo que... Sí, sí, es muy típico aquí Sí, 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 es muy típico aquí Las fiestas de Sahagún se usa mucho la... De los encierros Ya Y llegas a la plaza Toros que está un poco más arriba Correcto, es verdad, no me acordaba Es verdad, no me acordaba Para que veas, eh, como conozco yo esto Ah mío, será porque... Y aquí donde nos sellan para el Camino de Santiago Nos sellan... Nos sellan... Nos sellan... Nos sellan... Ah... Es que me quedo así grabando todo el rato ¿Qué decir? Te pongo una voz en off No hablo, no hablo Espera, ponte así mirando una voz en off ¿Una qué? Voz en off Ah, una voz en off Como otro día el estar Vale, no... Voy, eh Off en voz Tú miras ahí Javier... Observa la iglesia... Mientras Álvaro le graba ¿Este de aquí? De Galleguillo De Galleguillo Al lado de Sahagú, ¿no? Sí ¿Y qué tal por aquí? ¿Bien? Bueno ¿Haciendo la compra? Bueno Han sido las fiestas, ¿no? Por aquí Sí, han sido las fiestas aquí ¿Y qué? ¿Habéis hecho mucha gente? Mucho ambiente ¿Cómo que nos vio la calle bastante mejor? Pero bueno Bueno, que vea un coche Que nos quitamos, que nos vio un coche Bueno, adiós Hasta luego Javito ¿Qué pasa? Mira, le hemos cortado el rollo al del coche Hombre, hombre Porque estábamos en el paso que tiene líneas Ah, de Cebra Que ahí atrás, ¿qué es? La Trinidad ¿Y de dónde venimos? De allí ¿Y de dónde vamos? Allí Siempre contas Que me haces De dónde es madera Sí, vamos Estuvimos viendo ahora ahí la Trinidad Ya damos un paseo por Sahagú Y pues vamos hacia abajo Más hacia el centro Pero no sin antes hacer labores, ¿no? Claro, bueno Bueno, desde todas maderas tenemos que ir a ver si encontramos una, ¿cómo se llama? Una lavandería algo para limpiarnos Porque mira la que manchamos hace un minuti ahí para limpiar los pantalones ¿Te parece correcto? No te me vengas encima, que me comes Vale No te vayas para atrás Pero tiene, no te hagas el loco que sabes que detrás de mí hay una, ¿no? Sí, ya sé que hay una detrás de ti Por eso te lo digo ¿Y dónde está la bolsa? ¿Eh? ¿La bolsa? Con la ropa sucia ¿Y dónde la dejamos? Autocaravana Bueno, furgo ¿Dónde está? Vamos a por ella en un minuti Venga Espera que pasamos por ahí Espera aquí Vale, venga Esta se me olvidó Pero... ¿y la bolsa? La bolsa ya la dejé dentro, ¿eh? Ah, vale Estamos aquí en la lavandería del camino En la calle de la Constitución De Sahagú Y la ha dejado ahí 15, 20, 30, 40, no sé, una hora No sé lo que te dará Sale ya planchada y todo Mira, está el camino de Santiago Airos Pilgrim Sí Yo pensé que era lo de la época del Homo Sapiens y todo eso Ostras, que nada Pues puede ser, ¿eh? Mira, se empieza con pocas ganas y se acaba con muchas ganas Está al revés de la vida Oye, hay que lavar y marchar, ¿o qué? Sí, claro, voy a coger la bolsa, ¿no? Intenta que esté limpia Vale, voy para adentro Bueno, pero ¿dónde me traes hoy? Aquí Sí, aquí Cuéntame tú, que seguro que puedes leer mientras voy andando para atrás Sí, caraje redondo No te alejes, acércate que allá Si vamos a caraje redondo Sí, pero sí hay cegadoras ahí ¿Pero cegadoras? Yo, el auto que era bueno, una cegadora no sé dónde ubicarla Pero, hombre Cegadoras Sí Seguro que tendrán algo más Algo más, sí Yo veo mucha bici por aquí en la puerta, ¿eh? Y alguna mochila de peregrinos, mira Sí, sí, había mochila ¿Y por qué? Pues porque estos hombres se dedican a reparar accesorios, repuestos y reparación de bicicletas Y mira, servicio inmediato para peregrinos Ya, pone peregrinos, pero escucha que en la autocaravana también tenemos bicis Sí, claro, por eso te digo que nos viene muy bien este taller Para la bici Para la bici Mira, vamos a ver si hay alguna bici para ti Esto, sí Para mí Porque yo ya la tengo Ya sabes que las bicis que tienen que coja yo ya sabes como son A motor, ¿no? Que de pocos pedales ¡Ay, Dios! Bueno, vamos a ver que hay que por aquí Vale, voy a entrar Bueno, pues mira, para empezar tenemos cascos Ya algo bueno Y mira, qué tal cosa de bicicletas A ver qué también estoy de casco A ver qué sale ahí A ver A ver qué tal, qué tal Mira, un espejo Cómo nos gustan los espejos, ¿eh? Los dos En el garaje retondo Estamos los dos En el garaje retondo Vamos a ver bici, venga, una bici para Javier Sí Espera Bueno, ¿tienes casco? Sí, pero yo usar uno de estos para aquí, ¿no? Estaba colocando en bici Te cierra el sol, ¿eh? Te cierra el sol, ¿eh? Mira, aquí tenemos toda la maquinaria De... 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 Segadoras y demás Sí, mira, aquí las tenemos ¿Podemos elegir la que tú veas que más te gusta en bicicleta? No, no A ti, elige Por color Por color Por color, por color, me gusta mucho la naranja Por sobre todo porque tiene patines Anda, pero ¿sabes andar en bicicleta? Esa es la pregunta Uff, hace que no ande en bicicleta Pues, como siempre Desde que tenía el pelo largo Me pareció ver una aquí Que tiene como un motor integrado Pero... Claro, aquí tenemos un poco más de... Pasé yo Las ruedas se notan a la vez, ¿no? Sí Toca Así me gusta Si no tocas, no... No, aquí es como todo Hombre, yo siempre he sido más de montaña y me gustan más estas A ver, ¿cuál te gusta a ti? Sí A mí me gusta más estas O sea, quiere decir que tú andas en bici No, pero que me gusta más la montaña Para andar Vale, vale Ya, porque en carretera al final... Sí Bueno, te voy a decir una cosa Esta... Esta sí que me gusta mucho Sería para... Para la otra caravana Porque, fíjate La doblas Te ocupa un sitio ¿Cuántos te podrían caber a ti? En la otra caravana de estas Y en el portavicios Tengo para cuatro No Incluso en el baúl En el baúl... En el baúl... A lo mejor tres Tres no muy grandes, ¿eh? De tamaño normal No, de estas De estas pequeñas A esta pequeña es a lo mejor cinco o seis ¿Cinco o seis? Sí, pues como el baúl mío se desmonta con la litera Hace cambio Toda la familia puedes... A mí esta me gusta mucho Pues no creas que es una cosa que hay que descartar Porque... Pues... Mira... ¿Qué te parece? A veces que llegas a algún sitio y pues no ir andando La bicicleta te hace juego Aquí tengo más, ¿eh? Tengo colores Esto para tus chavalillos Uy, los míos ya aquí... Ya... Ni en la muela Las así junto todas ¿Qué? Porque si no es más complicado ¿Por qué no haces una cosa? Cómo me gusta esto Esta para los pequeñas, para mis sobrininas ¿Qué te iba a decir? Que cogera plegable ¿No te pica la curiosidad? ¿La sacamos? A ver cómo es Pruébala Espera Bueno, además es larga y tiene su cestilla Ojo que sí larga Es larga, ¿eh? Estas latinas Según sales y ya llegaste Vamos a ver, Javier andando en bici Chen Chen No puedo andar en bici ¿Por qué no sabes? No, porque el pedal está sin colocar Tengo un problema de la leche ¿Y esto va a ser así? Las modernas ¿Cuántas te crean de un bicicleta? Mira, pero si estas son así Bueno, mira, escucha que te la empaque te la preparen Que aquí además tienen taller Pero sepas Sí, también tiene taller para reparación Y aparte podemos lavar la furgo Pero sepas también Viene con todo Voy a dejársela aquí ¿Sabes? Que puedes lavar la furgo Me convence mucho este modelo, ¿eh? Estás en sí misma Eso es que te ha gustado, ¿eh? Sí, sí, sí Me ha llamado la atención Sobre todo la forma de los pedales Que yo no sé ahora Debe ser esto Yo estaba acostumbrado que iban así, no así Pero bueno Anda, a ver si haces algo de ejercicio, hombre También tiene taller para reparar Y por lo que veo que está bien muy rápido Porque trabajan con los peregrinos No de nada Si vienes en autocaravana O que necesites En garaje redondo Tienes posibilidad de hacerlo todo muy rápido Inmediatamente ¿Crees que enseñemos al mecánico? No sé Bueno, pues aquí estamos ahora con el mecánico Que nos está enviando la bicicleta Y nada Pues nada Nosotros venimos en autocaravana Que lo que estamos contando Si sabes algo el mundo ese Si lo conoces Sí, si lo conozco Porque yo precisamente tengo una furgoneta también Ah, ahí hay otro más Una camper Un poco vieja Una Nissan Trades Pero bueno La Nissan Trades está muy bonita Esa es la antigua Son las que tienen su toque Su toque especial además Ahí funciona Esa la preparó La hizo mi padre Pues ahí en los años 90 Uf Que de aquí ya no había internet Y todo con ideas Viendo acerias Y viendo cosas Ni este mundo casi Se puede decir Y luego bueno Quedó parada años Porque ya no pasaba la ITV Y se tuvo que homologar Que la homologué yo Como vivienda Y ahora pues otra vez está funcionando Vale Pues me alegro mucho que estés metido en el grupo también Para disfrutar Pues nada más Chicos Aquí nos dejamos en garaje redondo Y con las bicicletas y las segadoras Chao Adiós ¿Nos puedes contar un poco también del tema Cómo Sahagún está en la industria Y cómo se defiende? ¿Está bien? ¿Es más turismo? ¿Hay más industria? ¿Cómo se divide las bosques por el estilo? ¿Qué es lo que más se mueve en el Sahagún? Lo más principal aquí en Sahagún es el turismo Como bien hemos estado hablando Y por otra parte la agricultura Entonces bueno En torno a estos dos sectores Pues va el resto del comercio Tenemos mucha parte Por la parte industrial Todo el tema de la agricultura Pues tenemos talleres de venta De maquinaria agrícola De todo lo necesario para el campo Tierra de campos Tierra de campos Y luego pues el turismo y el comercio Y la hostelería Que es lo que vive Por eso el ayuntamiento Pues lo que intenta es No solo recuperar todo el patrimonio que tiene Sino que luego pues que la gente que venga Pues que pueda disfrutarlo bien Y que tenga todos los servicios Vale, perfecto Pues me alegro mucho que vaya todo hacia arriba Y si es que había habido comentado Que Sahagún tenía ahora demasiado turismo Que había crecido mucho más De lo que había hace años Que desde la pandemia para acá Todavía que había más turismo No sé si es así o no es así Sí, sí, sí Que me comentan que ha crecido mucho El tema ese Camino de Santiago Ha volvido a renacer Al final ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es de También no puedes esperar que el turismo venga Sino que tienes que dar una promoción buena del pueblo Y luego que la gente Yo creo que hay tanto que ver en Sahagún Y tantas alternativas Que de lo que se trata es que La gente que viene Normalmente se queda con ganas de volver Porque tiene otras cosas que Que poder venir a visitar Y luego tenemos una comarca Muy extensa Y tenemos muchas rutas Que estamos ahora implementando Que yo creo que da lugar a Que familias Todo tipo de personas Pues que vengan a visitarnos Bueno, pues ya habéis oído No podemos dejar de escaparse aún Hay que venir a pasar aunque sea un día Y un rato Y conocerlo Bueno, muchas gracias Y bienvenidos Y espero que haya sido todo de vuestro gusto ¡Vamos! ¿Qué? Me ha gustado el móvil Pero yo te voy a decir un secreto Estas son de otra manera Sí, efectivamente No lo habrás cogido allí, ¿no? No Qué va, qué va, qué va Así que nada Voy a preparar y a dormir Y mañana seguimos ¿Dónde? En Sahagún ¿Sí? Hemos tenido un día bastante fuerte Y mañana nos queda más fuerte todavía Y más caña Bueno, un poco te vengas arriba Sí ¿Vas a subir en bici o vas a correr o algo? ¿Una maratón? No, yo ando Ah, como es anda que no andas nada Eso Que prepara la cama y esas cosas Sí, ahora Eh, nos vemos la semana que viene o qué? Vale Dímelo, dímelo tú ¿Nos vemos la semana que viene? Venga Vale Adiós 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 Gracias por ver el video